Música Bueno, mi personaje de la última fiesta es Dante que es un tipo muy acartonado, con una vida muy chata, muy rutinaria y bueno, a raíz de una crisis con su pareja se encuentra con los amigos que surge hacer una fiesta descontrolada que él no sabe, bueno, se ve arrastrado en eso y después de la fiesta surge un gran problema que hace que este tipo tan chato, no sé qué entre en una aventura durante unos días para que esa aventura sin querer y sin darse cuenta lo va a poner en un lugar de héroe donde él se va a reconocer un poco a él mismo como una persona mucho más interesante de lo que él pensaba no estaba muy involucrado en el proyecto me habían contactado los productores al principio estaba un poco escéptico no sabía si era el tipo de comedia que quería hacer o si el tipo de película que quería hacer y un día, como un día más que yo me tomé un tiempo para decidir si iba a meterme y me acosté en la cama, agarré el libreto y dije, voy a leer esto, a ver y estaba con mi mujer y estábamos los dos acostados yo estaba mirando el libreto y de repente me reía, viste y mi mujer me dice, ¿qué te pasa? yo digo, no, la verdad me estoy riendo de esto que no me río nunca leyendo algo bueno, me estaba riendo de esto dije, che, no está tan mal esto y ahí me dieron ganas de conocer a Nico y a Nico Silbert y a Lalo los directores y ahí me di cuenta que estaba bueno el proyecto que había una productora seria atrás que había unos directores con mucha gana de contar un subgénero dentro de la comedia que no está muy tocado acá y vi que era serio que el proyecto estaba bueno y me entusiasmé después la idea de trabajar con Nico Vázquez y con Benjamadeo fue como espectacular, viste no había laburado nunca con ellos y me di cuenta que me encontré bárbaro laburando con ellos como que veníamos de palos distintos en cine y qué sé yo algo mágico que congenió, viste yo ya sé por dónde viene esto ahora sí la cagué el rodaje en su mayoría fue pautado tal cual estuvo dado el libreto se respetó mucho pero sí, hubo mucho remate también o cosas que se nos ocurrieron que obviamente las planteamos antes de hacer la toma y si surgía, bueno si la probaban, bien a veces uno quiere ser gracioso o estirar una situación y no hace a la escena o no suman nada o por ahí está bien escrita como está conozco directores que confían mucho en lo que está en el guión porque no confían en la vorágine de quilombo que uno tiene en el rodaje más un director, más que los actores el director está con 40 cosas en la cabeza y no sé si está en ese momento para probar algo que sabe que está bien en el guión bueno, acá pasó lo contrario como que estaban bien abiertos a que si surgía algo que era disparatado o que sumaba en pos de la escena se aprobó y bueno, hay algunas cositas que surgieron de ahí y la verdad es que yo lo que espero es que sea de verdad un entretenimiento y pura risa no pretendo más nada que eso la película para mí el tráiler de la película cuando lo vi le dije a los directores le dije chicos, esto está bien porque la película es lo que es el tráiler el tráiler te vende con sinceridad lo que es la película es una comedia de enredos con mucho gag y punto no me vengas a pedir la historia de que me deje pensando cinco días porque no es es una película que te vas a cagar de risa y vas a decir bueno, la vería de vuelta o la agarrás en cable y la ves de vuelta es para reírse y es muy sincera con lo que es para mí eso es fundamental en una película que no te vendan algo que no es tengo sentimientos encontrados por un lado uno dice bueno, un éxito está buenísimo si la gente te lo pide yo como espectador sigo esperando volver al futuro 4 y bueno no nos vamos a comparar pero digo es muy difícil porque a la gente le gusta y por ahí quiere ver más le gustó y quiere ver más de estos tres tipos o de los personajes secundarios que son espectaculares y por ahí te quedás con ganas si... viste, es así es así no sé, no digo que no si funciona y la gente se copa de verdad con los personajes querés ver más y bueno, veremos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!